Monedero cree que Franco y Elvis siguen vivos. El fundador de Podemos afirma que el caudillo del rock sigue entre nosotros y es responsable de la ley mordaza y, entre otros dramas, de los fracasos constantes en Eurovisión. El único inmortal es Chávez, cuyo aroma sigue recorriendo las riberas del Orinoco en comunión etérea con el alma platónica del pueblo venezolano. Con estas palabras, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero comenzó su alocución en Lepe, en el marco de las Jornadas Dictadores Benévolos y Suchi organizadas por el Círculo Nío Ulibe al anarquista de la localidad. La sorpresa saltó cuando, en el transcurso de la misma, Monedero se enteró por un pajarito de que acaba de morir Carmen Franco, hija del dictador, e interrumpió su alegato a favor del comandante para cambiar de registro y volver unos minutos a España, Franco sigue vivo, espetó el líder de la formación morada, entre aplausos de un salón de actos lleno a reventar con tres personas, un florero con claveles y dos pingüinos de Humboldt despistados en su migración a Alaska. Muere Carmen Franco pero el franquismo sigue vivo. Basta escuchar a Rajoy hacer el balance del año. Su impunidad, nuestra desgracia. Almohadilla adeudos 017 M4. 7 y 48, 29 de diciembre de 2017. 408 408 respuestas 761 761 retweets 1012 1012 me gusta. Elvis está vivo también, continuó el profesor de políticas, estableciendo un paralelismo entre las dos figuras, con un cierto lapsus que la audiencia no tuvo en cuenta. La huella de Elvis se ve en la ley Mordaza, en los malos resultados en Eurovisión y en lo facha que es Rajoy, mientras que solo hay que pasarse por Memphis para encontrar cientos de garitos donde suenan los temas de Franco. Ambas cosas serían inviables de estar muertos el caudillo del rock y el rey de la represión, explicó. Franco, tertuliano en 13TV. Monedero, secundado en esto por Alberto Garzón, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, retó desde el EPE al gobierno abrir una comisión de investigación que demostrara que Franco sigue vivo y es tertuliano de 13TV y que Elvis no ha muerto y sigue escribiendo canciones como la del anuncio de Coca-Cola, muy capitalista. La sección anticapitalista de Podemos se distanció anoche de las otras dos facciones y se negó a confluir con ellas si no se amplía sin miedo el objeto de la investigación. Negarse a demostrar que además de Franco y Elvis, también está vivo Michael Jackson, es de casta. O los compañeros se atreven con todo, o que se afilien a Ciudadanos o al PP, explicó el portavoz de La Corriente, Miguel Urban, desde su humilde despacho de 723 metros cuadrados en el Parlamento Europeo en Bruselas. Gracias por ver el video.